... Nada hacía sospechar que Francisco iba a ser ingresado en el hospital para someterse a otra operación. El día anterior había ido al Gemeli para hacerse unos controles médicos. Sin embargo, no renunció a ninguno de los actos previstos en su agenda, como la catequesis pública de los miércoles. Este grupo de guardias civiles lo pudo saludar personalmente. Con nosotros ha sido súper agradable, ha sido muy amigable y muy cercano y la verdad que nos ha tratado genial. En ningún momento hemos pensado que se lo iban a llevar al hospital, la verdad. Al terminar el acto se fue directamente al hospital y horas después, el médico encargado de la operación compareció ante los medios. Explicó cómo fue la intervención de tres horas para liberar la hernia que obstruía el intestino. Buenas tardes a todos. El doctor Alfieri se refería a la intervención que le hicieron en Argentina en 1980, cuando estuvo a punto de morir. A Ibercoglio tenía 43 años y era el provincial de los jesuitas. Realmente estaba muy enfermo, con una reacción peritoneal, temperatura alta, deshidratado. Y le dije que requería hidratarlo, darle antibióticos y operarlo porque se notaba que ya era vía biliar, porque el dolor era sobre todo del cuadrante superior derecho, que es donde está la vesícula. Y el diagnóstico era más o menos claro, no era dudoso. Y la reacción peritoneal hablaba de que había un compromiso del peritoneo. Dicha operación derivó en 2021 en una diverticulosis. Al papa le tuvieron que extirpar 33 centímetros de colon en una operación quirúrgica programada que duró seis horas. El periodista y neurólogo argentino Nelson Castro explica en su libro La salud de los papas, detalles médicos de la vida de los pontífices, desde León XIII hasta Francisco. Los diverticulos son bolsitas que se forman en el intestino del regreso. Cuando lo operaron, el profesor Alfie y su equipo, se encontraron con todas esas bridas que eran producto de aquella operación y eso complicó la operación del papa, por lo cual no la pudieron hacer por la paroscopía, sino que tuvieron que abrir todo el abdomen. La de 2023 es consecuencia de la de 2021, que a su vez está relacionada con la de 1980 en Argentina. Tras la operación de colon de hace dos años, se sumaron más adherencias, lo que terminó generando la hernia que atrapó el intestino y le produjo la obstrucción intestinal. Se ha procedido, pertanto, a la liberación de estas adherencias, estas cicatrices internas, y se ha liberado, se ha esbrillado, como decíamos nosotros médicos, toda la matassa atenuada que resultaba toda ataccada de las adherencias y que determinaba esta dificultad de tránsito. En cuanto a la recuperación, Alfie y terminó recomendando al papa que se quedara más días de lo normal. Otro factor importante que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de la recuperación del papa Francisco es el hecho de que tiene sobrepeso. Hay un hecho que obliga a respetar muy bien esta norma, es que el papa está con sobrepeso. Eso complica las operaciones abdominales. Tú debes prender lo que ha usado fuera de la puerta abdominal, lentísimo, remeterlo dentro, y entonces premio hacia los pulmones, y después debes rechazar la puerta abdominal en un señor que no es propio magrolino. En total al papa se le han realizado tres operaciones importantes de abdomen, pero este no es todo el historial clínico del papa Francisco. A esas operaciones hay que sumar una cuarta, que fue la primera a la que se sometió en Argentina con 21 años en 1957, cuando aún era seminarista, y sobre la que él mismo dijo que no sabía si moriría. Tenía una afección pulmonar. El propio Francisco contó que le sacaron un litro y medio de agua y que le extirparon tres quistes en este órgano. Él tenía unas buchas enfisematosas que le sacaron un lóbulo pulmonar, pero de eso se recuperó muy bien. A estas operaciones hay que añadir sus dificultades para caminar a causa de sus problemas de rodilla y si existe la posibilidad de una futura operación.